Un poquito de ejercicio. Estos perros habéis visto, habéis visto a Over, habéis visto a Panther, como son perros muy rápidos, muy, muy, muy rápidos. Para eso tienen que estar muy fuertes. ¿Y cómo hacemos que los perros estén fuertes? Pues los hacemos con desplazamiento por obstáculos. ¿Sí? Bien. Fenomenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a mostraros, vamos a mostraros Calixto a través de su perro Over, quitando el explosivo de allí, porque se los ha... Cuidado, cuidado, cuidado. Mauriz, cuidado, ¿eh? Cuidado para explotar aquello. No, no explota. Vale, 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 vale. Perfecto. Un aplauso para Maurizio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Entonces, bueno, pues ahora Calixto con Over lo que va a hacer es mostrarnos cómo entrenan, cómo hacen el físico, cómo van al gimnasio. Este es su gimnasio. Esto es lo que están haciendo para que los perros estén fuertes. Los llevan al campo, los ponen a nadar en cualquier sitio y empiezan con la pasarela. Bien. ¿Salta? ¿Tiene que saltar por ahí? Bien. Perfecto. Nos vamos a la baña. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Listo! ¡Madre mía! ¡Qué nervios! ¡Qué velocidad! ¡Vale, vaya bien todo, ¿no? ¡Penomenal! ¡Viene a repetir! ¡Voion! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ese niño? A ver... ¡Muy bien! ¡Ese! ¡Penomenal! Bueno, hay un ejercicio interesante Que Calixto me acaba de recordar Y que es un ejercicio de ladrido a la orden ¿Por qué? Imaginamos que Calixto está entre un montón de gente Y esa gente pues está un poquito alterada Manifestándose O bueno, ya de forma un poquito peligrosa Lo que va a hacer es intentar poner orden Por lo tanto, lo que va a hacer es Hacer que el perro ladre a la orden Y que ladre claramente ¿Vale? Para que la gente se separe Y Calixto pueda hacer su trabajo ¿Bien? Entonces, cuando quieras, Calixto ¿Sí? Perfecto A ver si me va a morder y me va a atacar Y me va a hacer cualquier cosa Muy bien Bien, bien, Calixto Bien, hombre Muy bien, muchas gracias Muchas gracias